Mucho nervio, un momento magnífico del fútbol. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va, pegó en el palo, pegó en el palo, 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 bonito, palo es. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. Allí va, acomodando el balón. Por ahora solo lo separa un gol de diferencia. Tiró, lo atajó. Muy bien el arquero. Estupendo el arquero. Le adivinó la intención y mostró unos reflejos impresionantes. 5, 4, 3, 2, 1, gol. Le rompió el arco fuerte y al medio. Están dos abajo. Tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance. Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. Si convierte, van a ser dos los goles de ventaja. Y una situación muy favorable. Allí va, se adelanta. Gol. El arquero para un costado, la pelota al otro. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. Atlético Mineiro está obligado a marcar para seguir con vida. Allí va, se adelanta. Obligado a marcar. Gol. Con el alma lo grita, con el corazón. Sigue con vida. Así de sencillo. Si marca el gol, se queda con el partido. Se queda con la victoria. Fundamental este penal. Si lo mete, aumenta la ventaja a dos goles. Y ese penal, ese penal decidió el resultado del partido. Enorme emoción, Diego. Emocionalmente no estuvieron a la altura. Y en la definición por penales, fueron superados. Hicieron un gran esfuerzo durante todo el partido.